¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas de emergencia social? ¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas de emergencia social? ¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas de emergencia social? ¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas de emergencia social? ¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas? ¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas de emergencia social? ¿Cuál es la responsabilidad de las ayudas?